Música Vamos a hablar dos o tres personas y después vamos a empezar el turno de palabra para que todos los que queráis hablar, podáis hablar pero mientras estéis hablando, por favor, el resto escuchamos que luego no nos esperamos Marichu, Belén Bueno, comienzo ¿Cómo está actualmente la situación del mercado? Este año, en 2015, se ha aprobado un presupuesto por parte del Ayuntamiento de 500.000 euros para la rehabilitación de un total de cuatro locales y 200.000 euros para el 2006 también para los cuatro locales No sabemos a día de hoy si esa división va a ser entre los cuatro locales a la misma parte o se va a hacer una mayor dotación a aquellos locales que sean más grandes No tenemos ni idea de eso Pero la cuestión es que están aprobados 500.000 euros para la rehabilitación de cuatro locales Uno de ellos es el antiguo mercado Entonces, desde las asociaciones del barrio queremos iniciar un proceso de participación ciudadana del cual luego va a hablar Michel brevemente Todavía no hemos organizado una gran cosa pero ya os iremos comentando Entonces, es necesario que desde el barrio podamos impulsar este proyecto para que finalmente esos 500.000 euros destinados a la rehabilitación del antiguo mercado se usen Por lo tanto, pedimos nuestra colaboración para que entre todos podamos decidir qué se debe hacer y que finalmente se haga A nosotros, como asociaciones nos gusta que la gente decida que la gente tome parte de aquello que debemos hacer aquello que es parar el barrio, ¿vale? De momento, en cuanto a las condiciones técnicas no tenemos gran idea pero en un principio se puede llevar a cabo prácticamente cualquier cualquier actividad cualquier cosa que podamos pensar cualquier proyecto que podamos pensar siempre y cuando quepan en los 300 metros cuadrados afortunadamente del local Entonces, nosotros para que os pedimos ayuda para que entre todos podamos decidir Repito, ¿vale? Ahora Michel va a hablar brevemente de cosas que hemos hecho previamente o alguna pequeña idea que todavía no tenemos idea de lo que vamos a hacer ¿Vale? Bueno, yo lo que quería decir es que aquí lo que se abre es un proceso de participación ciudadana Esto es un proyecto que hemos empezado a mascullarlo, a querer preparar algo contra las asociaciones que están funcionando en el barrio pero, por supuesto, no sería un proceso de participación ciudadana si no llegase al barrio creemos que la única manera de hacer esto es juntarlo con todo el barrio tanto a más gente mejor Este proceso debería ser, por supuesto, muy transparente pero, sobre todo, lo que necesitamos es que sea muy amplio o sea, que llegue hasta el último rincón hasta la última casa de este barrio y que todo el que quiera hacer algo lo pueda decir, que tenga un cauce Este cauce va a ser esta asociación de colectivos que nos vemos actualmente más toda esta gente que os estáis sumando aquí en esta urna pues queriendo colaborar con vuestro apoyo con vuestro trabajo, vuestras ideas habrá ideas maravillosas, habrá ideas descabelladas luego todos habrá que trabajarlo habrá que digerirlo entre todos los que queramos opinar esto no va a ser algo que nos montemos aquí cuatro o cinco miguetes y ya está esto es el barrio y al igual que se participó en el tema del parque pues ahora queremos hacer algo similar pero esto va a ser más tiene más enjundia porque requiere mucho trabajo requiere mucha organización requiere, es un proyecto obviamente en el que se mueve dinero y que hay que hacerlo muy seriamente o sea, para que el ayuntamiento nos haga un local acondicionado con los elementos que queremos básicamente tenemos que aportar ideas y nos van a recortar seguramente pero todo lo que digamos vamos a defenderlo por supuesto hace falta también financiarlo porque una vez que nos pongan eso hay habrá que mantener las instalaciones habrá que tener los gastos y eso habrá que mantenerlo suponemos que habrá que hacerlo a través de las subvenciones habrá que igual poner un pequeño bar hacer algún tipo de colectas y ya veríamos todo eso es el trabajo que nos toca por delante que ahora estamos a cero este es el nivel cero empezamos hoy todo el que quiera sumarse está esto abierto a todo el barrio y yo os pido la colaboración os pido que os juntéis con nosotros que entre todos hagamos lo mejor que podamos sin más o sea, transparencia amplio que llegue a todo el mundo y trabajo, trabajo, trabajo y luego con las capacidades que tenemos es que ahora hay gente con ideas hay artistas, hay administrativos que hay de todos que pueden ocuparse de hacer cosas o sea, que sin más no, no voy a hablar a ver, ¿alguien quiere decir algo más? entonces, en resumen hoy comienza un proceso de participación ciudadana en el que todos tenemos que decidir qué se hace con el barrio qué colectivo ha dirigido qué actividades se van a hacer entonces, como hoy en un principio sólo vamos a abrir una serie de preguntas o comentarios que queráis hacer solamente os vamos a pedir que aquellos que estéis interesados en participar os acerquéis por la mesa veis vuestro nombre y vuestro número de teléfono para que cuando empecemos las primeras actividades las primeras tareas para decidir entre todos qué se tienen que hacer os podamos llamar y podáis venir a participar ¿vale? es decir hoy no vamos a decidir nada hoy no vamos a... si tenéis preguntas os las vamos a intentar resolver pero os pedimos que os acerquéis aquí veis en una hoja vuestros datos para que podamos en un futuro bueno en un futuro en los meses próximos contactaros cuando ya empecemos a hacer asambleas eh... de... de decisión o asambleas de... de... de mayor toma de contacto con ello ¿vale? nos animamos a que los que no hayáis dado todavía vuestros datos veis y si alguien tiene alguna cosa más que comentar algo más que comentar pues si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano o alguna aportación que levante la mano por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí tantas manos a la vez de nuevo que no se ha que pasar el micrófono a ver señora comenta más a mi me gustaría que fuese para personas mayores y para niños y para niños bueno me gustaría que fuese para personas mayores y para niños personas mayores y niños dos colectivos importantes dos colectivos importantes algo que añadir preguntas para jóvenes para actividades culturales que no tenemos nada en esa bueno que puede ser un local que se puede utilizar para diferentes cosas es decir que por la mañana puede haber actividades para personas mayores o a la tarde a primera hora y luego después puede ser para jóvenes para niños o sea para gente que tenga no sé actividades aquí hay grupos en el barrio que hacen teatro que se van a Deusto o se van a otros sitios porque aquí no tienen espacio para hacer exposiciones para cualquier actividad cultural puede ser interesante y se puede hacer un local que se sirva un poco para todos que no sea exclusivo solo para un colectivo que sea del barrio para todo el barrio de cualquier edad y de cualquier estilo Actividades culturales uso polivalente para todos y todas para todos los colectivos ¿Algo más que añadir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos hacer para que todo el barrio opinemos y entre todo el barrio que somos un otro yon podamos decidir? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? no me dice pero quiero que sepáis que estamos abiertos tanto en el meserno como en la página web de nuestro correo electrónico aquí podéis dejar la información sino en el meserno esto no va a acabar aquí el proceso de participación va a ser continuado todo el que se quiera añadir a este proceso pero se va a poder añadir en cualquier momento, o sea que no es cuestión de decir, no, si nada no le ha dicho nada, ya disfrutamos el mismo, claro. Sabed que en Arangolte y 5 de Info os podéis informar, en el Vasari también, y cualquiera de nosotros, cualquiera de las asociaciones que se mueven en barrio. ¿Ves? Me encanta. Sin más. Hola, me comentaba ahora un vecino, y me parece una reflexión muy importante, que para saber qué podemos hacer, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué necesidades tiene el barrio, qué es lo que más necesita, y eso nos va a llevar a la respuesta de qué hacer en el centro, que cual evidentemente en el local de Arangolte. Entonces yo sí que os invito a aplicar de forma general, de forma global, el barrio, cuáles son las necesidades más importantes que tiene, en general, igual también por edades, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a poder pensar qué es lo mejor para poder hacer ahí. Y desde luego, pensando colectivamente en el interés de todos, pues igual facilita luego la hora de hacer propuestas, por un lado, y de tomar decisiones. ¿Alguna idea, algún comentario? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, reflexiones y vengas con las ideas? Bueno, entonces os pedimos, escuchadme por fin, os pedimos dos cositas sencillas. Una, que reflexionéis, que penséis cuáles son las necesidades del barrio en las próximas asambleas y tareas y las coactividades. Vengáis con las ideas. Y os voy a pedir otra cosa que también es igual de importante, incluso más. Aquí estaremos aproximadamente 30 o 40 personas, pero 30 o 40 personas no somos suficientes. ¿Qué hace falta? Que se unan más personas. Todos los que estáis aquí tenéis hijos, algunos nietos, otros madres, padres, hermanos, tíos, abuelos, puñalos. Os pedimos que vosotros mováis esta información y se la hagáis llegar a vuestros familiares, amigos, conocidos, para que estos, a su vez, hagan llegársela a sus amigos, conocidos, familiares. Esta es la única forma en la que todos vamos a poder decidir, todos vamos a poder estar enterados y todos vamos a poder participar en la construcción del antiguo mercado. Así que os pido esos dos favores. Uno, que vayáis reflexionando, pensando. Y segundo, que hagáis llegar esta información a la mayor parte del barrio posible. No vamos a llegar al 100%, pero si llegamos a la mitad habremos hecho un trabajo estupendo entre todos y todas. Gracias. Y si tenéis algo que añadir, también os vamos a estar por aquí. ¿Vale? Gracias. Gracias.